Muy buenas noches. Nuevamente, sí, estamos ahora en lo que es el local partidario de Juntos por Entre Ríos. En Guayaguayú es una elección reñida, una elección que se va a definir seguramente esta noche, pero voto a voto una elección compleja para todas las fuerzas, pero sobre todo para Juntos por Entre Ríos y para el Partido Justicialista o más para Entre Ríos. Estoy con Juan Pablo Castillo, candidato a concejal por este espacio de Mauricio Palito de Adelco. Bueno, ustedes no le están al dominio, pero hay una tendencia. ¿Cómo se está esta noche con ustedes? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la caravana. Gracias. La tendencia es muy positiva para nosotros. Estamos en unos puntos de arriba. La tendencia no son datos oficiales, pero según nuestros datos de conceptos, vamos de unos puntos de arriba, así que eso nos da mucha tranquilidad. Creemos que vamos a tener una gran elección, a pesar de los palos de las ruedas que nos trataron de poner. Y bueno, todo el tema de las indignaciones y todo eso que nos hicieron sacarnos de la cancha, pero aún no pudieron porque la justicia... Siempre supimos que estábamos en regla y eso es lo que tuvimos hasta el final y la justicia no da la razón. ¿De alguna manera creen que Gualeguaychú es determinante para un posible triunfo de Frikerio a nivel provincial? Yo creo que sí, vos sabés. ¿Por qué? Porque... Acá en las fases fue donde más diferencia hemos destacado Frikerio y esto le dio un margen mucho más amplio en relación a la provincia. Creemos que este mismo resultado está ahora acá. Pase lo que pase, mañana arranca una nueva etapa en Gualeguaychú, una etapa, piensan ustedes, más abierta. Sin duda alguna. Arranca una etapa con diálogo de las instituciones, en diálogo político donde la oposición se la respete, donde Palito dice que él quiere terminar con la grieta en la ciudad. Y esto me parece que va a haber un antes después del gobierno de Palito. ¿Y si no ganara Palito también? Y si no ganara Palito, no sé. No sé qué gobierno haría Martín Roberto. Recordamos que lo echaron del hospital por firmar los manejos. Así que no sé si este traslado lo manejarían a la municipalidad. Yo creo que la gente lo conoce y sabe que... La gente no es tonta. Sabe elegir a su candidato intendente muy bien, a su candidato gobernador y a su candidato a residente. Por eso puede haber distintos tipos de elecciones. Y me parece que hay que respetar la voluntad popular. Y yo creo que la cercanía que tiene Palito con el pueblo y no la viene nadie. Y él se va a transmitir ahora la solicitud. Gracias. Les cuento que están llegando los primeros números de las localidades rurales y demás. Así hay una alternancia en el poder entre algunas localidades que la gana el peronismo, otras que la gana la gente de Cambiemos. Pero el dato relevante que da la gente de juntas de gobierno es el siguiente. Corte de boleta en la categoría presidente que favorecería claramente a la libertad de avanza, tal como ocurrió en las FASO. Les cierro con este dato. Gualeguaychú tuvo un 80% de participación. Es uno de los números más altos parecidos a las primarias. Gracias.